Te doy la bienvenida al tratamiento de abundancia de Louis G. Te recomiendo escucharlo todos los días, a la mañana al despertarte y a la noche antes de ir a dormir. Si quieres, además de escuchar las afirmaciones, puedes ir repitiéndolas en voz alta o mentalmente después de mí. Antes de empezar, te voy a pedir que te relajes y te concentres en permitir que estas afirmaciones lleguen a cada una de tus células, reprogramando tu mente. Muy bien, empezamos. Haz una respiración profunda, tomando aire por la nariz y soltando el aire por la boca. Una segunda respiración y al soltar el aire, relajas tu cuerpo. Y una tercera respiración y al soltar el aire, relajas tu mente. Estoy abierta y soy receptiva a ideas nuevas y maravillosas. Permito que la prosperidad entre en mi vida en un nivel en el cual nunca entró. Merezco lo mejor y estoy dispuesta a aceptarlo. Mis ingresos aumentan constantemente. Dejo la pobreza de pensamientos para entrar en la prosperidad de pensamientos. Me amo a mí misma y me regocijo en quien soy. Porque sé que la vida está aquí para mí y me proporciona todo lo que necesito. Me muevo de éxito en éxito, de alegría en alegría, de abundancia en abundancia. Tengo el poder de quien me creó y expreso para mí misma la grandeza de quien soy. Soy una expresión de la vida divina y magnífica. Estoy abierta y receptiva a todo lo bueno. Así es. Gracias, amado universo. Gracias, amado, universo de ti. Pues eso bunda más grande tiempo. También estás esperando a seguirnos.